¡Sáquenla! ¡Bueno! No puedes muchachos, no tengo turbo Dale muchachos, ya, despierten, despierten ¡Despierten! ¡Despierta! ¡Despierta tú! Ya, despierta, despierta Voy a intentar despertar, voy a intentar despertar ¡No! ¡Uy, casi! ¡Vamos, vamos! ¡Vayan! ¡Vayan, dale, mucho! Yo nomás te digo, el que pierde mete tuis racista ¡Ah, caraj! ¿Digo pierdo en dónde? ¿No? ¡No, no, 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 eh! ¡Buena, buena, buena! ¡Despierta la! ¡Or, or, 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 or! ¡Ay, no mole bien! ¡Amigos, sáquenla! ¡Laquito! ¡Laquito ese! ¡No, no, 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 no!